El terror me encarcelado económicamente fue y es una estrategia política. Está a la vista de todo lo que ocurre. Hace 10.000 años me boicoteé en todo ingreso laboral y termino siendo embargado y termino siendo... Quiero rematar el domicilio donde estoy. Todo esto me genera postergaciones jurídicas y demás y políticas. Entonces esto me genera conflictos porque no puedo considerar compañeros a quienes me boicotean. Digo, son los creadores del problema. Son los creadores del problema, no solamente porque me plagian y usufructan económicamente mi trabajo, sino porque si accionar conjunto en pactos de antinomias me impide a mí tener otra clase de ingresos que me puedan liberar de la cárcel, de estar sometido a tener que estar invirtiendo mi tiempo en cosas donde no soy útil políticamente. Es un boicot político claro, muy nítido. Y es difícil discutir que no lo es porque está a la vista que lo es.